Póngame de última hora, país, y la foto con Richard Barker, Ecuador. ¡Ay, ay, ay! Me va a dar algo, Miguel. Y el chichocolata y los dos mostrando sus manitos. ¿Qué? ¿No tienen anillo? No, no, no. No me digas. Gringa, ¿cómo fue este encuentro con mi querido Richard Barker? Justo estábamos en un cumpleaños de una amiga, Veronica Camacho. A ver, a ver, a ver, pero salieron juntos ustedes. No, no, no. Yo llegué y él estaba ahí con un grupo de amigos y él me acercó y me complementó por cómo estoy manejando la situación. O sea, él ya tiene años en televisión y respeto mucho su opinión. Y tomamos un par de fotos así, pero yo ni me di cuenta que ya no tenía un anillo puesto. Si tenía un anillo puesto, no conversamos absolutamente nada de eso. Y no creo que, yo no quiero que la gente piense mal, porque yo, por ejemplo, si él sigue con su mujer, no sigue con su mujer, realmente no tengo conocimiento de su relación sentimental ahorita. Pero como mujer, yo jamás quiero que su en un esposo piensa mal, porque yo no estoy metiendo con él, simplemente fue una charla de amigos. Una fuente espontánea. Sí, él siempre da lindos consejos de Dios, de la situación, de matrimonio. Y me dijo que soy una luchadora y seguir adelante. Y hasta ahí, nada más. ¿Te dio algún consejo Richard Barker al momento del encuentro? O sea, sí, me dijo que yo estoy bien, que yo luché, y Dios siempre tiene un plan más adelante. Entonces, ten fe en Dios y seguir adelante, nada más. Es decir, gringa, ¿Richard te dio su apoyo? Yo creo que sí, como amigos. Es más, yo sí conozco a Richard Barker por un tiempo, porque justo T.C. realizó una producción que se llama Granados en Pajamas hace años atrás. Así es. Y en este tiempo yo estaba bailando con el grupo Líderes, quien estaba aquí presente en el canal. Entonces, yo sí conozco a Ole Chao, pero en este rato podría conversar un poquito más en el cumpleaños y hasta ahí. Aclarado entonces lo de la foto con Richard Barker. La gringa lo está diciendo acá en nuestro canal. Se encontraron en un cumpleaños. Se tomaron la foto. No tiene nada que ver que Richard no cargue su anillo. Y obviamente que la gringa tampoco. Recordemos la situación que está viviendo. Por si acaso, por ahí salgan malos temas o malos términos y se comienza a telegiversar esta información. La gringa hoy dice que solamente son amigos. Pero hablando de Richard Barker, escúchelo bien, Ecuador. Desde hace algunos días se comenta que él ya no tiene nada con Marcela Favara. Uy, sí, es verdad. Que estarían supuestamente separados. Que ya ella habría puesto la demanda de divorcio. Así como lo escucha. Pero el fin de semana, Marcela Favara hizo la siguiente publicación con la que confirmaría, adivinen qué, la ruptura sentimental. ¡Guau! A ver.